Hola mis amores de signos de Sagitario, son luna ascendente y Venus, aquí te habla Nairin para hacerte una tirada de amor sin fecha específica, cuando sea que esta lectura llegue a ti, he llegado en el momento que tiene que llegar, así que vamos a ver que mensaje tengo para ti en el día de hoy Sagitario. Y siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar ascendente y Venus, le quiero dar las gracias a esos amores míos que ya apoyan y me siguen en este canal, los quiero muchísimo, gracias por estar acá, los que están desde el principio, los que se han suscrito en este camino, muchísimas gracias y a los nuevos, muchísimas gracias, les doy oficialmente la bienvenida, gracias por su suscripción, no se olviden de habilitar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba el video. lecturas nuevas. Sagitario, aquí estoy viendo que estás queriendo ir hacia alguien pero te cuesta un poco de miedo los cambios, o la persona que tú estás conectando está en esta situación, en estos momentos. Algunos de ustedes tienen una relación a distancia y quieren reunirse, quieren encontrarse. Aquí me está hablando también de que esto ha sido un camino, un proceso muy difícil, muy duro para ambos de ustedes, ha causado incluso estrés. Uno de ustedes dos puede que esté en una relación donde está sintiéndose manipulado. Yo veo de que aquí hay, esta persona está madurando, tú estás madurando, es una relación también que se ha madurado, se ha fortalecido con el tiempo. Aquí yo te veo con una nueva visión, mirando hacia el futuro. Esta persona está enfocándose al futuro y yendo hacia allá. Totalmente todo el tiempo pensando en esto, se ha metido en su mente, muy enfocado acá, pensando mucho en esta conexión. Ok, esto es una persona que se está transformando o esta conexión se está transformando. Esta persona está viendo esto como, tiene como un enfoque en el futuro diferente, como que te está viendo en su futuro. Tú como que a lo mejor ayudaste a esta persona a transformarse o fuiste como un catalista para esta transformación. Y como que a esta persona cada vez le cuesta más trabajo no darse cuenta de lo que en realidad está queriendo en su vida y enfocándose más y más en tal vez como estar contigo. Aquí yo estoy viendo definitivamente, mirar a todos de allí, esta persona se está transformando en cambios muy fuertes. Esta persona a lo mejor te hizo sentir que ese amor no era correspondido, pero en realidad sí lo es. Se está dando cuenta ahora de lo mucho que sí te correspondía. Y yo veo que esto le está pesando muchísimo. Yo veo que esta persona ahora va a querer venir de una manera rápida e inesperada a hacerte una oferta, viene un nuevo comienzo, si no hay comunicación, posiblemente ofrecerte un compromiso. Uy, sí, algunos de ustedes se van a comprometer. Déjenme decirles, porque esta persona ya no puede estar alejada de ustedes. Es una persona que quiere manifestar esto con ustedes, siente que ustedes son los que siempre han querido. No deja de pensar en ustedes, está teniendo noches que no está durmiendo o que se ha estado mintiendo a sí mismo y tiene un conflicto acá porque en realidad sí quiere ofrecerle sentimientos. Es alguien que tiene mucho amor y está pensando en una reconciliación, en pasar tiempo juntos. Yo veo aquí que esto es una persona que ha planeado este encuentro por mucho tiempo, pero no se había atrevido. Es una persona que ha venido lento, pero ahora quiere venir a resolver esta situación. No quiere esperar más porque no deja de pensar en ti, Sagitario, y se ha dado cuenta de que, o sea, tiene muchos sentimientos hacia ti. Para alguno de ustedes le va a llegar de pronto esta oferta inesperada. O sea, ustedes van a estar a lo mejor creyendo que esto ya se terminó, que esto no va para ningún lado. Y esta persona llega de la nada y les hace una oferta o le dice vamos a comenzar de nuevo, vamos a mudarnos juntos. No sé lo que significa esto para ti, pero definitivamente es algo que es estable. Ok, aquí yo estoy viendo que esta persona te quiere decir que te ama, pero no sabe cómo. ¿Cómo le voy a decir a Sagitario que le amo después de todo lo que ha sucedido? Ok, ¿cómo? No me va a creer. Ok, esta persona va a solucionar todo por ti. Si tiene que separarse, divorciarse, mudarse, lo va a hacer. Nadie lo conoce como tú. Dice aquí, ok, esta persona contigo ha sido totalmente honesto y tú le aceptas tal y como es. Solo puede verte como un amigo por ahora. Pues tiene que solucionar una situación y le da miedo romper la amistad porque esta persona sabe que tú le conoces. O sea, tal vez ustedes comenzaron como una amistad, como un compañero de trabajo y esta persona te confesaba. Ustedes hablaban abiertamente y así fue como se enamoraron. Y entonces ahora esta persona tiene miedo de perder todo. Ok, te está pidiendo perdón porque te hizo sentir que no era correspondido, pero sí quiere luchar por ti. Y es una persona que cuando te quiere expresar sentimientos se paraliza. Ok, nadie lo entiende como lo haces tú. Esta persona siente que la conexión de ustedes es como la de nadie y no está dispuesto a perderte. No te quiere perder. Ok, vamos a ver qué más tengo aquí para ustedes. Mientras tanto yo les digo que si ustedes sienten que esta lectura les resuena, pues los invito a unirse a mi página de Patreon. Porque allá vamos a ver a esta persona con mucha más profundidad. Y aprovecho también para decirles que si ustedes están interesados en aprender el tarot, comienzo el curso en enero 14. Abajo está la información para registrarse. Y bueno, si ya estás en mi página de Patreon, pues tienes 30% de descuento adicional que yo puse por allá el anuncio. Así que ve a verlo. Y eso de ustedes, bueno, que se quieren registrar, que me preguntan a veces. Son como 3 o 4 sábados, dependiendo cuántos niveles elijas. Y en esos sábados, lo que va... Es una clase virtual, pero bueno, va a quedar grabada. Así que si no puedes estar, pues siempre puedes verla luego. Ok, ¿qué te está diciendo esta persona? ¿Qué es lo que no te ha dicho? Yo sé que crucé la línea contigo. Me siento que estemos separados. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y quiero decirte cómo me siento. No puedo parar de pensar en ti. Y yo te dejé a ti antes que tú me dejaras a mí. Y no sabes lo difícil que fue para mí. Una persona que a lo mejor se dio cuenta que se enamoró. Si era una amistad, por ejemplo. Tal vez, no sé, hubo un beso. Hubo un encuentro. Y luego se asustó. Porque no sabía ya cómo lograr esto. Ok, no sabía. Tenía miedo a perderte. Y entonces decidió huir antes de que tú le dejaras a Sagitario. Eso fue lo que sucedió. Así que bueno, regálame un me gusta. Compartan, comenten. Que me encanta leer esos comentarios. Aunque no siempre los respondo. Nos vemos en la próxima. Pero antes que nada, les quiero decir que por si no nos vemos. Aunque yo voy a seguir poniendo lecturas. Pero de todas maneras, ya desde ahora, les voy deseando un próspero año nuevo. Lleno de amor, de salud, de bendiciones. Que se les cumplan todos sus sueños. Gracias por estar conmigo durante todo este tiempo. Y gracias por continuar conmigo en este próximo año. Los quiero muchísimo. Les envío un fuerte abrazo. Y nos vemos por aquí. Bye. Bye.